Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video Bueno, ahorita, ¿dónde andamos Paul? Ahorita venimos a comprar lo que son los churros, los famosos churros aquí en México Porque fíjense que los churros los conocemos en unas partes que se identifican por otra cosa que no es lo mismo aquí en México Exacto, los identifican como papas O sea, sabritas, botanas Como botanas, exactamente Pues ahorita vamos a enseñarles lo que son los churros aquí en México Sí, aquí en México sí varían mucho y son muy diferentes, nada que ver a lo que pueda ser que sean acostumbrados ustedes también Exacto, miren, ahorita aquí estamos nosotros en nuestro barrio, aquí en nuestro barrio, ¿verdad Paul? Sí, aquí prácticamente es donde vivimos Aquí está pues una iglesia, un templo, se llama la Santa Cruz Pero es nuestro barrio y yo desde chiquito he andado en estas calles Y pues vamos, vengan, porque acá están los churros Aquí como ven, en cada esquina venden tacos, también es muy común Sí, aquí en esta zona es la zona de puestos también, como la aurora que ya se los mostramos Exacto Donde venden muchos tacos, mucha comida Sí, pues ahorita les vamos a mostrar la ubicación desde las alturas, si podemos volar el dron Ajá, exacto Lo vamos a mostrar Lo que sí, fíjense que aquí me gusta porque es un área muy segura porque pues es turística Estamos en la franja, en la franja turística Y en el centro de Puerto Vallarta Exacto Y en el centro de Puerto Vallarta Y pues miren, aquí están los churros y como ven hay gente Power Les gusta a la gente, a los de Estados Unidos les gustan los churros Sí, es que fíjate que creo en Estados Unidos no venden Tampoco Exacto, sí, se me hace que no lo venden Aunque en México sí es muy común porque fíjense que en varias partes de aquí de Vallarta Venden churros, por lo general en las plazas céntricas es donde los venden Exacto Y pues ahorita vamos a ver cómo los hacen, si es que podemos lograr captar cómo los hacen Ajá, exacto ¡Suscríbete al canal! Oh, lo que estaba mirando que se ve muy caliente el aceite, ¿verdad? Sí, eso muy caliente ¿Qué pasaría si metes la mano? No, pues averíguale Averíguale Métale la mano ahí para que veas Ahorita preguntamos el precio y sale dos pesos cada churro Ajá, como pueden ver, miren Ahorita nos lo están haciendo ¿Los cuatro? Eso es una, es masa Ajá Es masa que se fríe No es masa, es harina que se fríe Ajá Harina con huevo Y todo combinado Sí, es una preparación pues diferente Pero como pueden ver De ahí va directo a que se fría Para que se haga lo que es el churro que ya está frito Aquí mismo Todo el tiempo cuando veo que cuando sacan el churrito Se me imagina otra cosa Ah, ah, ah Pero discúlpeme Después de que está frito pues Solo lo pasan por azúcar y canela Para que le dé el sabor a lo que es el churro Y como pueden ver pues hay bastantes turistas Bastante, está bastante lleno Muchísimos Sí, es que estamos a dieta, ¿verdad Mario? Sí Solo cinco ¿Cuántos años tiene aquí usted ya? ¿De vida? No, vendiendo De vida yo lo hago joven Ya la segunda generación ya está pariente Segunda generación ya es familiar entonces ¿Pero cuántos años? 47 años tenemos aquí Wow, ya bastante, ya es una edad Exacto Exacto Es tradición ya venir por los churros Eras un bebé Mario Y ya estaban ellos vendiendo con mucho, mucho Sí, imagínate Imagínate, yo me acuerdo que saliendo aquí de misa Diario me compraban churros Mario Sí, exacto Es como una tradición Y pues miren, esos son los churros Sí, enséñaselos bien, bien, bien Miren Ajá Son como, pues ya les dijimos, es harina de trigo Nomás que está frita y se le echa azúcar y canela Y la verdad es muy rico Está muy rico Se lo recomendamos que cuando vengan a México Traten de informarse de donde hay churros Porque son muy buenos En todo México venden el churro tradicional Sí, nomás que el problema que no los venden en cualquier esquina Así que hay que buscarlos Exacto Ajá Y pues miren, están muy económicos Dos pesos En dólares, ¿cuánto viene siendo? En dólares vendría siendo Si son veinte pesos un dólar Mucho, mucho Muy poquito Punto dos de dólar Lo que sí les digo que es muy económico Dos pesos No es nada Sí, no es nada Pues miren, voy a probar Pues con un dólar te podrías comprar diez churros Exacto Con un dólar te compras Una bolsita de diez churros Aún Y fíjense que también se pueden pedir los churros Ahorita me fijé en Mario Que los pidió una muchacha Sin azúcar y canela Sí, nomás El puro de churro Like Para cuidar la figura Como dijimos Ajá A ver, a ver Pruébalo, pruébalo Con un vasito de leche Sabe muy rico esto Sí, como pueden ver pues El señor vende mucho Pues es que ya es un puesto que tiene generaciones tras generaciones Y la verdad Pues Está céntrico De hecho creo Mario Que es este Uno de los puestos De los únicos puestos que vende churro aquí en el malecón ¿No? De los más cercanos Porque hay varios que están más lejanos Y el que más aquí está céntricamente es este Aquí está en el centro Sí Porque sí he mirado otros Pero allá en otras colonias Pero lejos del centro Este es el más cerca que hay Sí, es que son muy ricos los churros La verdad es un postre Si le echaras lechera O cajeta arriba Ajá Sabe más rico Sabe muy bueno Paul Ahorita venimos aquí a dos churros con nuestro amigo Ajá, exacto Y pues fíjate Nos encontramos a un suscriptor Ajá, un suscriptor Ya nosotros casi somos también salvadoreños Ajá, exacto Pupuzas Pupuzas Ah, pupuzas Chulada, la verdad Ajá Y pues qué bueno que viene a visitar Puerto Vallarta ¿Qué le ha parecido Puerto Vallarta? Fabuloso Si le recomiendo a sus paisanos a que venga o no Sí, sí, sí Y cómo nos conoció a nosotros La pregunta del millón Buscando videos porque íbamos a venir Y entonces pusimos Puerto Vallarta Y salimos Ah, pues mucho gusto Gracias Fue un gusto que esté aquí en Puerto Vallarta Y cuando quiera venir Aquí lo sacamos a dar la vuelta Sí, gracias Pues bueno Pau Ya viste Un suscriptor más Y de El Salvador Es lo mejor Me animó que se acercó a preguntarnos Cómo se iba a llamar este video Exacto La pregunta ¿Cómo dijo que se llamaba aquí? ¿Cómo dijo? Churrero El churrero El churrero de la Santa Cruz El churrero de la Santa Cruz Así le dice Exacto La otra pregunta Como he visto que hay demasiada gente Cuántos churros vendes al día Por lo regular Eso es más o menos No, pero Más o menos aproximadamente Porque sí veo que tiene mucho cliente Pau Exacto Vemos que sí Bendito Dios Tiene muchos clientes Y sí Por ello se queda Exacto Más o menos Unos Trescientos Ponle trescientos Trescientos churros Trescientos o más Sí Yo pienso que más Yo pienso que más Es un suponer Yo pienso que trescientos En los primeros treinta minutos No, y pues bueno ¿Cuál es su nombre? Arnulfo 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 Tinoco Arnulfo Tinoco Ok Pues bueno Pau Aquí despedimos este video Vamos a despedirnos del señor Y gracias Muchas gracias Y pues bueno Pau Ya hemos llegado al final De otro video Sí Hemos llegado a otro video más Y casi será Pues le voy a poner un número Es el penúltimo del año ¿No? Sabes No, antepenúltimo Ajá Pero bueno Esperemos les haya gustado el video Dejen su like Suscríbanse por favor Activen la campanita Y vayan a seguirnos En las cuentas de Instagram Que van a aparecer por aquí Sí, exacto Aquí estarán apareciendo También recuerden Seguirnos en Facebook Que ya tenemos Facebook Como el color de Mario Azul Y pues yo rojo Como en YouTube Ah Exacto Para que vean Tiene un significado Ajá Pensamos en todo No fue así nomás por nomás Pues bueno Suscríbanse Y también denle like Y seguir ahí a Facebook Y pues nos vemos Mario En otro video Y pues sí Ahora sí Mario Algo que vas a decir casi Por el resto del siguiente año Nos vemos Hasta el siguiente video